Cuando vives un rodeado de lo mejor, no necesitas nada más, porque esto, lo que tenemos, lo que somos, es suficiente. De aquí, de Kilómetro Cero, aceite de oliva virgen extraurzante, somos de aquí. Paula, ya sabes que yo soy uno de los mejores remontistas de la actualidad, ¿no? Y tú sabes que yo soy la presentadora del Tiramillas, que va a comenzar su octava temporada recorriendo los pueblos de Navarra. ¿Cómo saldías? ¿Dónde estamos? Pues yo en el remonte ya llevo más de 300 partidos y a ver con qué superas eso. Hombre, pues yo llevo más de 300 programas en todos estos años. ¡Hala, sigue! Pues a ver si sales más que yo en la tele, que yo por la ETV y por Navarra Televisión he salido muchas veces. Y tú sabes que el Tiramillas es uno de los programas más vistos de Navarra Televisión en los últimos años. ¡Hala, chúpate eso! ¡Hala, chúpate eso! Hola, Paula Echeverría. Ocho años has tardado en llegar a Saldías. ¡Vaya por Dios! Muchas gracias por lo de Paula Echeverría, que es una actriz y una Instagrammer y una de estas, pero que no me importa, que me gusta que me llames Paula Echeverría. Es verdad, sobraba lo de Echeverría, pero como Paula, desde luego reluces en toda Navarra. ¡Ay, gracias! Y tienes razón, que he tardado ocho años en venir a Saldías, una pequeña localidad de Basaburúa Menor. Eso es. ¿No me equivoco? Exacto. Y que ahora está dentro de lo que es Malerreca por el tema de servicios. Exacto. Y que estamos a 64 kilómetros de la capital. Mentira y gorda. ¡Vaya, ya has fallado! Ya has fallado, sí. Pero eso es lo que pone en Wikipedia. Eso es un dato falso que data desde 1864 aproximadamente, y que procede de una época en que no había ni carreteras, y los caminos reales hasta, incluso eran escasos, malos, ¿no? La distancia real es aproximadamente 45 kilómetros. 44 si vas a Pamplona por Marcalán y 46 si vas por Ortiz. Pues menos mal que hemos dado con Martín, vecino de esta localidad, que sabe mucho de la historia. Soy aficionado, que sé unos cuantos datos, sí. Y te gusta mirar en el archivo. Y te gusta ir al Registro, te gusta ir a Pamplona. Eso es, eso es. Porque llevas a tu pueblo en el corazón. Exacto, exacto. 50 años he vivido en Madrid, pero he vuelto, al jubilar me he vuelto, precisamente por eso, porque lo llevo en el corazón. Y quién no, ¿no? Y cuando estabas en Madrid, ¿qué echabas de menos de esas días? ¿Qué te acordabas todos los días? Pues echaba de menos probablemente la esencia que es las raíces de mi pueblo. Familia, que tengo mucha en este pueblo, y la longevidad de mi estirpe. Que, por cierto, mira, esa casa que ves ahí, la del medio, ahí hemos nacido por línea paterna desde 1683. Casi nada. Una familia que se habrá dedicado a la ganadería, porque aquí el sector primario ha sido muy importante. Agricultura, ganadería. ¿Madera? Sí, eso los de mayorazgo, ¿no? Los que hereditaban la casa. Los segundones, etcétera. Yo no soy ni segundón, soy el ultimón. Por eso te tocó irte a Madrid. El último de ocho, ¿no? Pues a emigrar a donde se pueda, ¿no? Y así he estado, pues en Madrid, viviendo de idiomas, soy intérprete. ¿Y cuántos idiomas habla Martín? Pues no muchos. No muchos, pero a ver. La verdad es que en el colegio aprendí cinco. Latín, griego, antiguo, francés, español, euskera. Todos, todos académicamente. Y luego he aprendido inglés y alemán y francés. Y algo de italiano. Y como intérprete he sido intérprete simultáneo. ¿Qué difícil tiene que ser eso? Entre personas. Sí, es bastante difícil. Hace falta mucha gimnasia mental, ¿no? ¿Porque teníais un guión o no? No, 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 nada. Pues vamos a hacer la prueba. En euskera tienes que traducir lo que yo diga, ¿vale? Bienvenidos a Saldías. Una localidad que tiene apenas 100 personas viviendo en el día a día, aunque empadronadas hay unas 120 o algo así. Hoy se da, bai. Mármol no ha sido económicamente... Mármol no ha sido económicamente... Espera, espera, espera. ¿A qué ha habido mármol? Ha habido una hermosa cantera de mármol, de donde proceden precisamente las piedras angulares. ¡Hala! Toda la sillería de esta casa, que probablemente es una de las muestras más bonitas del empleo de esa piedra de la que tan orgullosos estamos en Saldías. Se utilizó en la iglesia, en la ermita y en varios sitios se utilizó. Y me imagino que dio riqueza al pueblo esa cantera y muchos trabajarían para... No muchos, trabajaron bastantes, pero también hubo gente de fuera y como no duró tanto, la explotación activa como tal duró unos ocho años. Desde 1905 hasta 1913, aunque luego el canon lo siguieron pagando durante bastantes años más. Era una empresa de San Sebastián, precisamente Carrara Español, lo que ya indica que el mármol era bello, era un material muy bonito. En Saldías no demasiadas construcciones, pero fuera de aquí, la Casa de los Baños, de la Playa La Concha de San Sebastián, que se hizo con ese mármol. Y ahora vamos a hablar del agua, que también decías que habías localizado este lugar para escuchar este sonido. El lugar que ocupa Saldías no es demasiado apto para que haya manantiales, así que los manantiales están un tanto lejos. Y este, concretamente, durante siglos ha venido de una rinconada ahí, primero por canales de cerámica, luego por tubos de hierro fundido. Y precisamente ahora viene de un par de kilómetros al sur del pueblo, y no lejos de las canteras que ya hemos mencionado. Por eso la abundancia, que de siete, seis fuentes están constantemente emanando agua. ¿Seis fuentes? Seis fuentes. Vamos a pasear, que aquí sí que sopla viento. Muchísimo. Todos los vientos del mundo pasan por aquí. Y en cambio las carreteras no. Pues la verdad es que ahora sí. Hasta el año 1966, que se inauguró la primera carretera de la Bahía en Saldías, estuvimos totalmente aislados por carretera. Y hubo que llevar a las parturientas, a los enfermos, pues en andas. ¿Pero qué me estás contando? Sí, por lo menos en los casos graves de las parturientas, cuando el médico no podía hacer nada, ¿no? Y había que llevarlos a Pamplona, en andas, a la carretera, la Navarra 170, que está ahí abajo, o a la Vallen. Hasta el 66. Martín, pero qué cabeza tienes, y mira que eres intérprete, ¿eh? Simultáneo. Que no me has contado lo de la falla. Anda, vamos, es que te tengo que decir todo. Menos mal que ha venido Paula Echeverría. Es verdad. ¡Ay! Es verdad, sí, Paula Echeverría. Estamos exactamente encima de una falla, y muestra curiosa de esa falla es que esta roca que aflora aquí es de ofita, es una roca ígnea, durísima, y a 10 metros, justo a 10 metros, nos encontramos con otra roca, esa es de la familia Calizas, ¿no? Es roca de aglomerado. Y como esa unión de dos rocas tan distintas es muy raro geológicamente, solo se explica porque hay una falla y, por tanto, un revoltijo en la corteza terrestre. Y eso significará que aquí se producen terremotos o movimientos sísmicos, ¿no? Porque esto está muy vivo. Sí, se producen. Lo que pasa es que son livianos, ¿no? Suelen andar entre dos y cuatro en la escala de Richter. Está descendiendo la población. La decadencia es tan profunda aquí que han desaparecido pequeñas industrias como son, por ejemplo, la serrería que había. También se han jubilado parte de una cooperativa donde han dado durante bastantes años miles de litros diarios de leche, de vaca y luego de oveja, pero afortunadamente todavía nos quedan alguna que otra actividad. La panadería sigue y, sobre todo, la pequeña industria naciente es la de la empresa Vilan, que fabrica aperos agrícolas. ¿Y por dónde se llega? Pues si subes pueblo arriba te encontrarás a mano izquierda justo, nada más pasar, la fuente primera que hemos visto, la más alta, la de la Casa del Mármol, la mano izquierda. Tú tienes una mente muy privilegiada, de verdad que cuando escucho a los intérpretes como traducen simultáneamente me parece algo impresionante, pero yo no soy así. Así que, Vilan, ¿no? Vilan. ¿Cómo llegar? Ya está. Gracias, Martín. ¡Adiós! Muy bien. ¡Adiós, Paula! ¿Necesitáis ayuda? Se me da muy bien esto de la maquinaria agrícola. ¿Ah, sí? Pues no nos vendría mal, la verdad. He visto maquinaria afuera. ¿Aquí la arregláis o qué es lo que se hace en este taller? Sí, nosotros lo que hacemos es fabricar la máquina, diseñar y fabricar todas las máquinas para venderlas. O sea que tenéis mucho coco para... Bueno, no sé. O metemos muchas horas o... Bueno, nosotros más que nada fabricamos maquinaria para forraje y algo para la madera también. Y eso es importante sobre todo en esta zona, ¿no? Sí, 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 sí. Se usa bastante por aquí. Y luego vendemos fuera también. Aunque es la cornisa cantábrica... Por Pirineo. Sí, hacia Cataluña, Muesca... Así. A Francia también se vende. ¿Y algún otro país así que hayáis dicho, jo, cómo hemos conseguido llevar una máquina a... No sé? Justo la semana pasada se mandó una máquina a Suiza. A Suiza, sí. Yo no sé si de pequeños os tocó trabajar en el campo y dijisteis, cuando tengamos una edad vamos a diseñar maquinaria que nos facilite la vida. Bueno, un poco de casualidad. Sí. Que empezamos con esto, porque con la crisis del 2008, un poco más tarde, él se quedó sin trabajo. Sí. Se quedó en el paro. En el paro y... Yo, en cuanto entonces, también era autónomo, pero también trabajaba en la construcción, pero bajó mucho trabajo. Bajó mucho, sí. Sí. Y como habíamos estudiado algo relacionado con esto, él estudió soldadura, yo estudié electromecánica, nos gustaba. Desde pequeño habíamos tocado esto y empezamos con esto, la aventura, a ver lo que salía. Entonces apostamos por trabajar aquí, no sé, y nos quedamos aquí y seguimos. ¿Y qué tal se lleva eso de trabajar con el hermano? Bueno, hay días buenos y días peores. Hay días que juras mucho y otros días que juras más todavía, pero bueno. Y el día que no está el hermano se le echa de menos. Sí, eso sí. ¿Y la madre estará orgullosa? Bueno, sí, sí. ¿De teneros cerca, por lo menos? Sí, de eso sí. Lo que pasa es que muchas veces nos dice que metemos un montón de horas y que mejor nos vayamos a trabajar a una fábrica para meter solo ocho horas, pero bueno. Yo he oído una historia de la gente joven de Saldías, que había muchas que se pegaban largas temporadas trabajando en el campo, en el monte, con la leña, con la madera, y que luego cuando bajaban a Bordacho, vamos, que lo arrasaban todo. Ahí lo dejo. ¿Sí o no? No sé. Nuestro caso no lo es, por lo menos. ¿Seguro? Seguro. Segurísimo. Ya, ya, ya me voy a enterar. Agur. 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 Pintar me ha gustado siempre, siempre me ha gustado pintar, pero así pintar hace unos cuatro años o así, cuando he tenido tiempo, porque lleva mucho tiempo, la verdad. Claro, porque, por ejemplo, en las piedras tienes que ir al río o al monte. Al río, recojo en el río. ¿Y cómo las seleccionas? La forma, según la forma que tengan, aunque hay piedras muy bonitas. Por ejemplo, en el río Vidasoa, que baja mucha agua, las piedras son muy redondeadas y muy bonitas. ¿Y esas son las que te gustan? Sí, y luego, según la forma, si son más alargadas son unas zapatillas, si son, yo qué sé, lo que van saliendo, lo que me sugiere, que puede ser una piedra. Bueno, me gustan mucho las hadas, y está un hada. ¿Por eso? Porque había varias por ahí que estaba viendo yo. Sí, unas hadas. Cósmicas, ¿no? Sí, bueno, los eguzquilores, me gustan mucho, es muy típico de aquí el eguzquilore. Y aparte del eguzquilore, creo que se ponen ramas, estoy viendo por ahí, por las diferentes casas. ¿Y qué es? Para las tormentas, dicen que es para que no entren los rayos. Yo no sabía, hasta venir aquí no sabía esa tradición, esa costumbre, y ahora se ponen por todas las casas las ramas esas. Decías que cuando llegaste aquí. Ah, yo soy de Auza, del Valle de Ulzama. Pero está aquí muy cerquita. Sí, sí, está muy cerca. Pero me casé, me casé y vine a vivir aquí a Saldías. Y la gente de aquí de Saldías te dice, meca santos, píntame, yo qué sé, unos maceteros que quiero poner en mi ventana. No, más igual me piden mis amigas abanicos, pinto abanicos y sí que les suelo regalar, los abanicos. ¿Abanicos? Abanicos. Los puedo ver. Sí, sí, los puedes ver. A ver, ¿y los sueles regalar? Lo suelo regalar. A lo mejor alguno me paga el coste del abanico y con la pintura. ¡Ay, qué bonito! Mis hijas un año en San Férminés trajeron unos abanicos pintados con un muñequito y el nombre. Dijeron, mira, ma, esto nos ha costado 10 euros, ¿puedes pintarlos tú también? Y así empecé a hacerlos yo también. ¡Ay, qué bonito esta chica leyendo! Sí, busco dibujos en internet, en el ordenador, hago la plantilla, la coloco ahí y luego pinto el abanico. ¿Y cómo pintas estos abanicos? Porque tienes que utilizar un pincel, pero claro, muy finito, muy finito. Muy finitos, muy finitos. Y con las dobleces del abanico, mira que es complicado. Bueno. Y paciencia, mucha. Muchísima paciencia y tiempo, que ahora ya tengo, porque con esto del coronavirus no podemos ir a ningún sitio. Santos, que igual me haces un favor, porque llevamos 8 años recorriendo Navarra y yo creo que el tiramillas se merece un abanico. Bueno, me parece mucho tiempo, sí. Ya va recorrido ya todo Navarra. Nos queda muchos pueblos, a Uza, tengo que ir a Uza. A Uza, bueno. Sí, pues sí, te puedes llevar uno de aquí. Ay, ¿puedo elegir? Sí, sí, puedes elegir uno. Ay, pues mira, es que ahora no tengo tiempo, porque me explotan muchos, ¿sabes? Entonces, mira, me llevo la caja a casa, los miro y algún día que pase por aquí, pues ya te los traeré. Eso ya me parece mucha jeta, que te lleves todos. Pues me voy a quedar con este. Este es el que más me gusta. Hola, Gabriel. Hola, buenos días. Bien, me estabas aquí esperando, ¿no? Bien, sí, sí. Ya siento la impuntualidad. Va, tranquila, tengo tiempo de sobra. Sí, es que yo estaba mirando en la caja de abanicos que me ha regalado Santos, a ver cuál era el que más me llena de estos ocho años de tiramillas. Y yo creo que el que mejor me representa es este. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque, ¿qué me han solido llamar en los últimos programas? Orguiña, te suelen llamar. Orguiña, pues ala. Está muy bien hecho para ti. No te lo voy a regalar, ¿eh? Gabriel, al guacil, ganadero. Y aquí, por ejemplo, ¿qué trabajos te tocaba hacer? Pues bueno, el guacil primeramente era dar los avisos casa por casa. Yo no daba bando, lo hacía por casa por casa. ¿Y había algún vecino que nunca te abría la puerta? No, no, no. Todos me abrían la puerta. ¿Y todos te daban un vaso de leche, un café? No, no. Como siempre andaba deprisa, pues hacía mi trabajo y volvía a mi trabajo rápidamente. ¿Y esos avisos eran de cobro, de pagos? Sí, de todo, de todo. Los alzalanes, la contribución, por lo que fuera. El agua que venía del monte, pues las tuberías eran viejas y se rompían, reparar la tubería y volverla a echar. Y todos los vecinos y vecinas diciendo, Gabriel, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, no, me echaban una mano también. También, entonces echaba mucha mano, no se enfadaba tanto la gente. No, 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 no lo hacía solo. Cuando vino el tema del cloro, pues ponía el cloro, lo analizaba y eso era. Y después, pues el enterrador también hacía. ¿Ese es el trabajo que menos te gustaba? Bueno, no, no me hacía, no me asustaba, lo hacía a gusto. Y había otro trabajo que era poner en marcha y en punto el reloj de la iglesia. Cada vez a la semana tenía que ir arriba a darle la cuerda al reloj y a ponerlo en punto. Y alguna vez me decías, lo voy a adelantar cinco minuticos. No. Pues yo les hubiese vuelto locos. Un día hubiese subido cinco veces para adelantarlo primero cinco minutos, luego retrasarlo diez minutos. ¡Buah! Sí, pero así me volvía loco yo, porque tenía que subir hasta arriba de la torre para dar la cuerda y adelantarlo. O atrasarlo. Claro, y luego tenías que ir al trabajo tuyo que tenías, que era como ganadero. Primeramente tuvimos en 20 años vacas de leche, fuimos tres socios y luego ya después, en los últimos diez años, pusimos ovejas de leche. La leche de la oveja pues valía más dinero, por eso cambiamos a las ovejas. Aquí en todas las casas casi había vacas de leche, pero ahora que vivan del ganado pues no hay ninguno. Los tres éramos los últimos y ya eso se acabó. Pues cada uno tiene su ganado particular para mantener las fincas en las casas, pero eso ya, pues como no se puede vivir de eso, pues lo único es para mantener las fincas y poco más. ¿Y tú sigues teniendo algo de ganado para mantener tus parcelas? Sí, 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 tenemos, sí. ¿Vacas? No, tenemos yeguas. Porque limpian muy bien, ¿no? Sí, sí, comen mucho. Como tuvimos vacas, después ovejas, pues bueno, por cambiar pusimos las yeguas. Entonces sí, mantienen las fincas limpias y nos quitan trabajo. Pues es el mejor cortacésped. Pues sí. Yo no sé cómo los de la ciudad que tienen jardines, no sé, compran una yegua. Bueno, mejor ovejas. Vételos, casi les engañamos un poco. Mejor ovejas que las yegua. O sea, tú si tendrías un chale en Pamplona te comprarías una oveja. Claro. Para mantener limpio todo el céspedito del jardín. Claro, la oveja como muy bien también. Y la huerta, vaya huerta que tienes, Gabriel. Bueno, sí, esto lo hacemos entre mi mujer y yo. A mi mujer le gusta mucho la huerta. ¿Y saléis regalar a los vecinos? Sí, sí. Como es grande y por rellenarlo, pues luego solemos dar a los tíos o a la posada o a alguno. Y hay un poco de trueque. Venga, yo te doy esto y tú me das berza. Pues sí, también, también. Por cierto, me encanta la berza. Pues mira, si quieres te puedo dar una berza o dos. Y con ajo, guau, me encanta. Sí, ¿eh? Sí. Muy bien. Pero berza es lo que sobra en la huerta, ¿eh? Oye, pues si quieres darme una berza. ¿Eh? ¿Que me puedes dar una berza? Sí, sí, te lo puedes dar. Pues venga. Sí. ¿Te doy una huerta? Sí, sí. Pues mira, ya verás. Oye, hay que decir todo, de verdad. Si dice que le sobran, pues ya me las como yo. ¿Abriel? Como no hay otra cosa en la huerta, pues hay poca perdura ahora, pues lo que hay es berza. Pero tú seguro que me la quieres dar. Sí, sí, muy a gusto. Que a mí me encanta. Yo siempre compro en el mercado el segundo en Sánchez, pero esta semana no voy a comprar, lo siento mucho. Raleigh, gracias por la berza. De nada, mujer. Me la voy a comer a tu salud. Si hubiera sido verano, pues te hubiéramos dado más verdura. Ah, no te preocupes. Me paso otro día por verano. ¿Eh? Gracias, Gabriel. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! De nada. ¡Adiós! Javier, hola. Hola. Ahí, mira, cuando decidí que íbamos a venir a Salías, miré en las páginas blancas, que ahí suelo mirar yo, pues un poco cuántos vecinos hay, las cosas que hay, y vi panadería Micheo. Ya. Y me llamó la atención que hubiese una panadería y un horno de leña, de los antiguos. Pues sí, así es. ¿Aquí se sigue la tradición? Sí. Porque empezó tu... La abuela. Tu abuela hace muchísimos años. Luego el padre estuvo toda la vida, y ahora pues yo. ¿Y repartes el pan, además de aquí en Saldías, por otros lugares? Ahora ya casi todo afuera, sí. Los polos de alrededor, hasta Lizondo, pan fresco todos los días. Esto se calienta con leña. ¿Y a qué coger esa leña? La leña haya, y bueno, la leña tiene su trabajo, se prepara, y lo demás aquí, lo de cada día. Aquí lo que se hace aquí, el pan cabezón, pues se hace casi todo a la mano, y le gusta más a los hombres. ¿Por qué has decidido continuar con la tradición familiar, Javier? Por querer mantener lo que habían hecho mis padres, y de pequeño me enseñaron esto. Sí, mi abuela debía ser bastante guerrera, bueno, luchona, así, porque tenían el bar, el bar pequeño del pueblo, y también la tienda. También en la tienda vendían ropa y calzado, y apargatas, y cosas, no sé, utensilios también, igual, algunos, para aperos de labranza. De labranza. Aspirinas, que alguna vez me han contado. También, también, pasaba un farmacéutico aquí, no sé si era medio ilegal, no sé, pero sí, pelicilinas para las vacas y para los animales, para los cerdos. Y además de utilizar este horno antiguo, has tenido que innovar y ampliar, ¿sí? Pues venga, vamos. Con el pan cabezón, antes había familias grandes, y lo compraban fácil, pero claro, luego a la vez, familias pequeñas, querían el pan más pequeño, luego la moda de la barra. Y aquí es donde se hace el pan de barra, ¿no? Sí, aquí, también sigue siendo horno de leña, este también, que es más moderno, que tiene el suelo que se gira, giratorio, más cómodo y eso, y se necesita también para sacar la buena barra. ¿Y no me vas a regalar una barra de pan? ¿O no te ha quedado? Sí, ya me ha quedado ya. ¿Y no me vas a dar? Te lo he guardado. ¿Me lo has guardado? Venga, a buscarlo. Bueno, ahí voy. ¡Ay, aquí en Saldías hay que animar a la gente a que me dé cosas! ¡No les surge! ¡Ay, qué rico! ¿Para mí? Para ti, para tus compañeros. ¡Ay! Estos chicos no comen pan. No, para mí. No comen pan. ¡Qué va! Esto es para mí. ¡Gracias, Javier! ¡Aur! ¡Ay, qué rico! ¡Venga! Es el bocatañe. ¡Hola! ¿Hola? ¿Puedo entrar? Sí, sí, pasa, pasa. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces tú por aquí? Ojo, pues mira, que llevábamos... Yo llevo ocho temporadas. Mi compañero Borja hizo una, o sea, nueve temporadas de tiranillas y no habíamos venido a Saldías. Claro. ¿Te lo puedes creer? Claro. Pueblo pequeño. ¿Pueblo pequeño? ¿No queréis saber nada del pueblo pequeño? Sí, que ahora además hablamos mucho sobre la despoblación y cada vez me gustan más los pueblos pequeños. Bueno. Que hay gente muy importante que trabaja por mantenerlo con vida. Importante no sé, pero bueno, aquí estamos luchando. ¿Luchando porque siga así? Luchando, claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo luchas? O sea, yo lucho, yo no vivo de esto, ¿eh? Me has pillado... Esto es... Colmenas, ¿no? Sí. O sea, que eres apicultor de aquí. Apicultor, no sé si llego apicultor, pero bueno, aficionado. Yo trabajo fuera y lo pescado estoy fastidiado y la carrocería no me acompaña y estoy haciendo chapucillas aquí, sentado y sí, tengo abejas. Tenía mi hermano, mi difunto hermano que murió en un accidente y yo he seguido con esto y la verdad es que sí, te gusta, me engancha. Pasas los ratos por lo menos, despejas la cabeza y bueno, bien, bien. Y en recuerdo de tu hermano has decidido seguir con la elaboración de la miel cuidando las abejas y en esta zona imagino que también hay problemas con la avispa asiática. Sí, tenemos un problema bastante serio, de hecho además estoy preparando trampas y eso, lo que nos han enseñado ahora. ¿Esta? Sí. ¿Esta es una trampa, Martín? Bueno, trampa, pero esto se pone aquí la piquera y después la avispa entra y las abejas también entran de ahí, pero las abejas buscan, porque la abeja es muy inteligente, la abeja te busca de donde sea la salida. Y después, claro, la avispa siempre vuela hacia arriba, coge la, engancha la abeja y vuela y se queda aquí. Y de aquí, de este tubo, lo estoy haciendo, aquí le ponemos una botella de plástico que todavía me falta para poner y entra en la botella y de la botella no sale. Y si pasa alguna abeja, le solemos hacer unos talados de 6 milímetros y se quedan ahí. En verano ponemos en primavera unas trampas con líquido que hacemos nosotros mismos, con cerveza o siropes y cosas así, y los que caen ahí, las primeras, pues son reinas. Eres de un caserío, ¿no? Sí, soy de un caserío que está enfrente, y las abejas tengo allí, tengo en dos o tres sitios, pero bueno. ¿Y qué recuerdos tienes de tu vida en el caserío? Que ahora hay muy pocos caseríos que se mantienen con vida. Recuerdos, pues desde críos que empiezas a trabajar ahí en el caserío, ya sabes lo que hay. Sí, mi difunto padre trabajaba en una papelera en la Iza y claro, cuando ya empezamos a andar, para ir a la escuela mismo teníamos que hacer dos kilómetros y medio. Y bajábamos andando, claro, ahí no había, yo he conocido a aquellos sin carretera, ni pista, ni nada. ¿Y echas de menos la vida en el caserío o no? Sí, yo sí. Yo sí, la gente que viene detrás, hay muchos que quieren ir otra vez a la naturaleza, pero nosotros que hemos vivido, yo recuerdo a los buenísimos, y éramos felices. Yo creo que más felices que ahora. ¿Y con mucho menos? Con mucho menos, porque apreciabas mucho más de lo que tenías, vamos. Y la vida ha cambiado muchísimo. Coches, ahora ya, al caserío todo el mundo va con coche, ha cambiado mucho. ¿Te acuerdas del primer coche que compró tu familia? Sí, un R5, un R5 rojo. Mi hermana, mi hermana era... ¿La conductora? Sí, la conductora. ¿Y cuando salisteis del caserío y visteis el R5? Bueno, oye, nos llevaban, me acuerdo, Bordacho, funcionaba entonces, y ya nosotros de chavales ya, pues íbamos unas veces con mi hermana, otras veces con algún vecino, vecina, pues empezaron los coches y así andábamos. Y para venir, para subir, pues lo mismo. Lo mismo. Mal, bueno, esperando. A veces aquí en los pueblos de Alau, fíjate, andando. Fiestas aquí era su mismo, se iban andando, íbamos. Y claro, entonces lo que había es que parientes también teníamos, igual nos quedamos en casa de los parientes dos días, ellos venían. Antes los parientes eran sagrados en estos pueblos. Uy, que me está llamando, ¿sabes quién va a ser? Jacinto. Jacinto. Perdona, ya voy para allá, ¿eh? No, no, yo no tengo ninguna prisa, estoy en el ayuntamiento yo, ¿eh? Vale, pues ahora voy, Jacinto. Es que me he encontrado con Martín, que elabora miel y me estaba contando su vida en el caserío. Bueno, estará tranquilo, sé que yo no tengo prisa, tengo trabajo aquí. Vale, vale, pues nada, tú trabaja un poquito, que yo también voy a trabajar otro poquito más con Martín. ¿Vale? Venga, agur. Es que hablando con la gente se me pasan las horas. Claro, claro. Te estoy tan a gusto. Además eres un poco parlanchina, tú, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, hablas mucho, sí. Bueno, como tiene que ser, ¿eh? Bueno, nosotros para así un poco serios ya estamos nosotros. A ver, dime, en ocho años que llevas viendo el Tiramillas, más o menos, ¿con qué te quedas? ¿O qué es lo que más te gusta? Para que yo lo siga practicando. Pues tu salero. Ay. Sí, 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 eres muy salada, muy, no sé. Ay, gracias Martín. ¿Y qué más te gusta? Bueno, me gusta ver los pueblos, la vida de los pueblos de por aquí, porque más o menos conocemos todo alrededor, todos los pueblos y me gusta ver. ¿Y alguna crítica? ¿Negativa? Pues nada, no sé, no sé. Nada, ¿no? No, no se me ocurre, no se me ocurre. Ya que te encanta cuando... Es que lo haces todo muy bien. Ay, gracias Martín. Ya que te gusta cuando veo la miel y digo, me la llevo. Joder, Paula, mira esta, así fácil. Que estás disfrutando de este paisaje tan maravilloso, ¿no? Pues sí, es que es un paisaje precioso, ¿verdad? ¿Y vives en esta casa? En esta casa. ¿Y tienes estas vistas? Sí, todos los días. Pues entonces eres una vecina privilegiada de aquí. Y tan privilegiada que soy, sí, me considero muy privilegiada. ¿Por qué vives aquí de siempre? No. No, llevamos 15 años viviendo aquí. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Madrid. Ahí va, como Martín. Es que es mi marido, Martín. Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo. ¿Os conocisteis en Madrid? Sí. ¿Os habéis jubilado? Sí. ¿Y Martín te ha traído aquí? Aquí. A su pueblo. Eso es. ¿Y te gusta su pueblo? Mucho. Ahora no nos oye, ¿eh? No, no nos oye. No, de todas formas él lo sabe, me gusta mucho, porque si no ya me había ido. ¿Y qué has encontrado aquí? Pues mira, tranquilidad, paisaje, sobre todo paisaje. Es que parece que estás en el cielo siempre, me gusta, y tranquilidad, mucha tranquilidad. Pues te voy a dejar que sigas disfrutando de este paisaje. Muchas gracias. ¿Y por qué no empiezas a cobrar? ¿Por qué? Por ver. Claro. Ah, pues no se me había ocurrido. Hombre, en Madrid hay negocios de estos. ¿Quieres que los montemos, Angelines? Pues yo te traigo turistas, y tú cobras una entrada, y les dejamos ver esta maravilla. Bien, bien, me parece buena idea. Pues ya hablaremos. Vale, como tengo que venir a negociar con los chicos estos de maquinaria agrícola, vengo otro día. Vale, de acuerdo. Adiós, Paula. ¿Y yo por qué voy por aquí, si yo subía? ¡Ay, qué cabeza tengo! ¡Egunón! ¡Egunón! ¡Aritz! Y estás ahí con tu amigo que se llama... Íñigo. Íñigo. Que, claro, venir a Saldías y no visitar este frontón no podía ser. Claro, si vienes a Saldías, una de las mejores cosas es el frontón y has venido a buen sitio, sí. El frontón y los buenos pelotaris y remontistas. Porque yo sé que en las localidades limítrofes os tienen miedo cuando hay campeonato, ¿sí o no? Sí, eso puede ser así, ¿no? Aquí en los alrededores, en Sant Esteban o así, igual nos pueden hacer un poco de frente, pero en los pueblos de Alao pelotaris son pocos, en el asno alguno, pero en los de Alao nos tienen un poco de envidia porque aquí somos bastante buenos pelotaris. Aquí los niños, desde muy pequeños, creo que visitaban la iglesia y después de la iglesia al frontón. Sí, eso es así, desde niños nosotros, yo lo que he conocido por lo menos, siempre vemos a la iglesia poco, pero al frontón casi siempre, los domingos, entre semana y sobre todo en verano, ¿no? En verano, todo el verano yo solía pasar en el frontón con los amigos, con Íñigo también, él es de caserío, nacido en el caserío y luego vino a los 12 años al pueblo, pero siempre venía del caserío también a jugar con nosotros y hemos pasado siempre el verano y todas las horas que teníamos muertas del día en el frontón, la verdad. Aquí el remonte trajo Miguel Mario Urrutia, empezó a jugar a remonte, hace, no sé, en el año 2000 o así habría empezado él o algo así, y él salió buen profesional y nos inculcó, él trajo por primera vez el remonte a nosotros, nosotros cogimos con 14, 15 años o así y estuvimos jugando bastantes chavales de la misma edad y al final hemos salido algunos y bastante a gusto, sí. En el 2013 o así debuté, luego dejé otra vez y luego volví en el 2017. Y ahí te estás manteniendo, que es lo difícil, ¿no? Sí, eso es, ya he cogido yo creo un nivel bastante bueno y ya me estoy manteniendo ahí arriba, un par de años ya estoy jugando con los mejores, me falta dar ese salto, ese susto grande a esos grandes, pero yo creo que al llegar a la hora estoy trabajando para eso y a ver si los próximos años o este año, el 2021, pues puedo hacer ese salto. ¿Cuál es tu peor enemigo, entre comillas, al que más le temes? Al que más le temo, a Urriza, siendo además Navarro, ya sé que tiene mucha casta como yo, y luego están otros también como Barnechea y Ansa, pero bueno, Urriza es el mejor que yo he conocido, además tengo la suerte de jugar contra él, la suerte por un lado de verle, pero tengo de rival y le temo mucho a él, sí. ¿Y tu mejor compañero, con el que mejor te encuentras, además de Íñigo, eh? Yo me haría mucha ilusión que Íñigo hubiese debutado y jugado conmigo, pero he jugado con él de aficionados, la verdad, y hemos ganado un par de campeonatos y hemos ganado, y nos compenetramos de maravilla en la cancha, fuera de la cancha, ni qué decir, y en la cancha pues con todos bien, pero si tendré que dar algún nombre, Iván Larrañaga de Azcoitia, que debutó conmigo y jugué el Camerote Parejas, el último también con él, y me llevo muy bien con él personalmente también, y por eso Iván Larrañaga, sí. Pues os voy a dejar que juguéis aquí en este frontón, gracias por atendernos, mucha suerte, y nada, que te quiero ver en los periódicos, en todas las portadas, que has ganado, y que se aguanten los de las localidades de alrededor. Eso, eso. ¡Agurínigo también, eh! Isabel, que no estoy por la calle, que estoy en tu casa. Hola, Isabel, quiero charlar contigo, porque yo he venido hasta esta casa, porque ha sido durante más... Esto voy a quitar, ¿no? Ay, no, las páginas blancas a mí me encantan, así encuentro información de los vecinos. ¿Qué es que está aquí? Sí, déjalo, que yo quería conocerte, porque has sido campanera durante 55 años, por lo menos, desde el 65 que murió tu padre, ¿no? Exacto. Que también fue campanero. También fue campanero. Y yo te quería agradecer el trabajo tan bueno. Cuando muría una persona, venían a esta casa a llamar que tocarían la campana, para avisar que se ha muerto una familia, una persona, pues avisaba de las campanas. Desde aquí ves la iglesia, desde aquí ves el campanario, las campanas... Todo a la vista. Y a los vecinos también cotillearás un poco, ¿no? A los vecinos, los parientes, tengo panadero. ¿Habéis estado desde ayer? Ay, ya me has visto, ¿eh? Hombre, sí. Oye, perdona, tenéis el coche aquí. ¿Cómo no voy a ver? ¿Y a quién más he visitado? A ver, ¿eh? ¿A quién más he visitado? ¿Dónde he comido? No lo sé. ¿Dónde he comido? En la posada, seguramente. En la posada también, frente a frente. Bien rico todo, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Pues esa Edurne. Muy buena cocinera. Muy buena, Calumnia Roja. Trata muy bien a la gente. Muy amable, muy amable. ¿Pero que no ha cariado salir en el tiramillas? Eh, no ha salido. ¿No quiere? Ah, no quiere. No quiere. Yo en eso no intro. Yo tampoco. Yo tampoco. Si no quiere, no quiere. Pero yo recomiendo sus alubias rojas, sus garbanzos, su cordero al chilindrón. Todo está riquísimo. Viene gente de Pamplona y a comer. ¡Ah! ¡Ahí va! Sí. ¿Qué tengo al alcalde esperando? Oye, lo siento, te dejo aquí a mis compañeros. Sí, sí, sí. ¡Ay, Jacinto! Hoy con esto de COVID se ha retrasado bastante. ¿Dónde está esta Paula que no llega? Jacinto, Jacinto, ya estoy, ya estoy. Bueno, joder, por Dios. ¿Cómo me haces esto? Tú sí que andas tardía. Hombre, a ver, yo te he dicho que me esperases en el ayuntamiento. Yo he llegado al ayuntamiento, has cogido y te has ido. ¡Sorpresa! Ponte de pie, que vamos a charlar un poco. Y claro, vives en el barrio de... A ver si lo digo bien. En el barrio de Urrutiña. Urrutiña. Vives aquí, que está a dos kilómetros y medio de Saldías. ¿Cómo acaba Jacinto desde Extremadura aquí? Caído del cielo. ¿Conociste a tu mujer, natal de esta casa? Pues nos conocimos en esta sistema, en la discoteca. Y bueno, desde entonces ya han pasado muchos años. Que este caserío tiene historia. Porque además aquí estaba enfrente, que me fijaba yo antes en una casita de Puertas Verdes. Esa era la escuela para todos los caseríos. Bueno, pues según me contó mi mujer, que no lo he conocido, pero esta casa era la escuela, era una habitación de la propia casa, para los caseríos, para los niños de los caseríos. Posterior a aquello, construyeron un edificio nuevo, que está enfrente de la casa. Pues ya los niños de los caseríos. Se construyó otra escuela nueva en el pueblo. Que sigue en funcionamiento, que hay niños. Sí, sí, sigue habiendo niños. Por suerte tenemos niños en este pueblo tan pequeñito, pero... Hay vida en Saldías. Hay vida, se ve que hay regeneración. Esta casa también anteriormente tenía bar, tienda, era una tienda de barrio, digamos. Había también un cuñado nuestro, que es mío, hermano y mujer, suele ir a tocar el acordeón y hacían sus fiestas ahí en la calle, pues bailaban y la gente de los que salió se lo pasaba en grande, lógicamente. ¿Qué tal como alcalde, Jacinto? Eso es otra historia también, un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué te tocó? Bueno, pues el antiguo alcalde, cuando yo vine a vivir a Saldías, aquí a esta casa precisamente, parece que no entendía muy bien, o no hablo, se dominaba muy bien en castellano. En aquel entonces, para hacer las peticiones de trabajos y de económicos para el pueblo, pues había que viajar a Pamplona, no es como ahora que ya viene vía internet y todo está adelantado. Solíamos ir a Pamplona y decían, yo necesito una persona que vaya allí y que sepa expresarse, ¿no? Me cogió como compañero de concejal, entré de concejal en el ayuntamiento, con Pedro Rutia, y desde entonces aquí seguimos. Espera, 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 ¿hace cuántos años? Pues bueno, he pasado un par de legislaturas que no he estado en el pueblo, por circunstancias, pero ya llevaré 30 años en el ayuntamiento, entre concejal y alcaldía. Yo te voy a decir una cosa, Jacinto. Está muy bien que te hayas aquí afincado desde hace más de 40 años, que tengas tú sexto, pero hombre, que no tengas a la Virgen de Guadalupe y que tengas a San Miguel de Aralar, tú verás. Bueno, pero San Miguel de Aralar para mí representa muchísimo. Que todos los años hacemos una visita a San Miguel y, vamos, representa mucho para mí. Esta es la tierra, amo la tierra donde vivo. Amo la tierra donde he nacido, también donde vivo. A ver, ¿quién está aquí? Hola, Teresa. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y vosotros? Ay, no te ha gustado mucho que venga, ¿no? Hombre, si vienes a ayudarnos y así, pues está bien. Y que yo te pueda ayudar, Teresa, no te preocupes. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa, lo que tú quieras. Vale. Pero antes vamos a charlar un poco, que como me ha dicho Martín, a mí me gusta darle al palito. A la lengua. A la lengua. Que yo no me quería ir de Saldías sin visitar, creo que el último caserío que queda con vida de animales, ¿no? Pues sí, igual sí, en este momento. Y que vivís de ello de momento. Sí, de momento sí. Y decimos de momento porque las cosas han cambiado mucho y la vida no es fácil. Pues nosotros terminaremos seguramente hasta que nos jubilemos o algo así, pero yo creo que después no va a haber gente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede intentar solucionar esto? Pues estamos alejados un poco de... Claro, porque vosotros necesitáis, pienso, a veces, ¿no? Sí. Y comida. Y comida. Si lo recoges en verano aquí, pues tienes que traer de otro sitio. ¿Y qué es lo que os dicen los transportistas? Que llegar hasta aquí es muy difícil. Es difícil. Mal camino. Pista asfaltada. Sí, pero tienes que traer mucha cantidad porque para el viaje y para hacer más barato o para lo que sea, pues tienes que traer. Y si tienes pocos animales y muchos animales no podemos tener, ya estamos bastante mayores, pues estamos en eso. Y cuando tú eras una niña ahí, entonces todos los caseríos de la zona estaban habitados, ¿no? Sí. Pero poco a poco se han ido marchando y ya nos quedamos solamente nosotros. ¿De este caserío también partió gente a Sudamérica en busca de una oportunidad? Porque entonces eran ocho o nueve hermanos. En tiempo de mis padres, sí. Se marcharon tres hermanas y un hermano. Y no volvieron más, ni de visita ni nada. O sea que tenemos algunos primos allá, pero que no les conocemos. Y bueno, es así. ¿Y en tu caso? Dos hermanos y siete hermanas. Pero uno murió en Arizona de accidente. Dejó la familia con dos críos pequeñicos. Eso sí nos ha visitado muchas veces. La madre con sus hijos. Pero aquí hay algo que te llega, ¿no? A mí sí. Yo en otro sitio de momento no quiero vivir. ¿Tú te imaginas viviendo? A mí me llena mucho vivir aquí. Me siento más a gusto. ¿Tú te imaginas vivir en un bloque de edificios con vecinos? Hombre, si me obligarían tendría que ir, pero no. Yo cuando venía ahora con mis compañeros, ¿sabes lo que les he dicho? Que la gente que vive así me da envidia. Bueno, suele haber días malos también, pero como hay más mejores que otros, pues no sé. Yo estoy a gusto. Don Belmonte no cambiaría. Ni de ir al pueblo, ni de ir a la ciudad menos. O sea que... ¿Qué estaba pensando yo? Que hasta la semana que viene no tengo que volver a viajar. Que igual me quedo en tu caserío si me acoges. Que sí. Y a cambio yo trabajo. Ya te puedes quedar si quieres. Entonces, ¿a qué hora me tengo que levantar? Es que estoy muy cansada. Me voy a dormir. ¿A la hora? ¿A la siesta? No, no. Yo ahora hasta mañana duermo. Tú sabes cómo me machaco yo con el tiramillas. No, hombre. Yo hasta mañana. No será para tanto. Sí, que sí. Que es un trabajo muy duro. El vuestro es duro, pero el mío también. Tú sabes lo que es aguantar a mis compañeros. Ya te dejaremos descansar primero y después te avisamos. Vale. Sí, pero darme... No, mañana tampoco. Darme 48 horas de descanso. Y luego me traes la... La vida del caserío no es así. Todo el descanso que tú quieras no lo puedes hacer. Pero la vida hay que modernizarla, Teresa. Hay que cambiar costumbres. Ya te voy a enseñar yo la buena vida. De acuerdo. Hasta mañana. Bye. Bueno, se va a llegar, que vale más. Vamos tú, ¿cómo es? Yo, que soy Paula, ¿eh? Ah, sobre... No, 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 no. ¿Has un mármol a las aldillas? No, con la ventanilla, con la cortinilla. Un pequeño árbol. Buenas cuajadas habrás hecho. Cuajadas se hace con leche de oveja. Ya, yo os voy a decir. Dos tontos muy tontos. ¡Ya! ¡Nueva tu colada de piramillas! ¡A trabajar! Cuando vives rodeado de lo mejor, no necesitas nada más. Porque esto, lo que tenemos, lo que somos, es suficiente. De aquí, de Kilómetro Cero. Aceite de oliva virgen extrahurtante. Somos de aquí.